En la vida hay muchos tipos de personajes, y muchos tipos de personalidades. A veces cuando un tipo es tonto, se salva porque es simpático. A veces uno que es muy feo, pero tiene onda. A veces un tipo es tremendamente ignorante, pero tiene chispeza, como diría Gary. A veces un tipo es, no sé, tremendamente dogmático, pero es generoso en otros aspectos de la vida. A veces, siempre las cosas negativas, incluso el que te habla, tienen algún matiz porque es algo bueno tenés. Ahora, hay un weón que todo lo que tiene, además de histeria, es negativo. Y ese weón se me abstengo. Que además te dijo hace un mes, un poquito menos, no es tu platita de los fondos de pensiones. Después se quiso decir y todo, pero te lo dijo clarita. Con la nueva constitución, no es tu platita. Ahora, va a ir a un fondo común, a un fondo de reparto. Ya. Parece que, según lo que dice la encuesta, le creíste de nuevo. Bueno, ahora te dijo ayer, pensando que las cosas no se viralicen y no hay un weón con un teléfono, te dijo, no es tu propiedad. ¿O qué tanto problema con la propiedad privada? Te la bajo, por si te queda aquel, te la bajo un poquito. Básicamente es que la propiedad privada no está garantizada. Y a él en particular y a sus amigos no le interesa que esté garantizada. Por ende, tu casita, tu parcelita o lo que sea, está ahí en un terreno muy ambiguo. Pero bueno, este muchacho, que además es otro regalo más del aporte inmenso que hacen los medios a nuestra linda sociedad, te la está cantando Clara. Y él y sus amigos, el pastor que nos gobierna y todas esas tropas impresentables, además te siguen demostrando todos los días que todo lo que dijeron era mentira, que no funciona. Y además, no solamente eso de la vergüenza que dan en todos lados, además de todo eso, por ejemplo, el tema de sus asesores. Dijeron, no, vamos a terminar con los asesores y los pagos millonarios. ¿Viste la lista que salió? Siete palos, ocho palos mensuales. Por supuesto, todo eso, haciendo campaña como loco, para que esta tetita preciosa que tienen acá, no la mía, porque la mía sí que es linda, no se les acabe. Y vos le seguís creyendo. Y le seguís creyendo. ¿Qué te pasó en la vida? ¿Qué tanto te hicieron en la vida? ¿Qué eres capaz de hacerte el sordo y no mirar o escuchar todo lo que te estoy diciendo para seguirles creyendo? En serio, pregúntate eso. De verdad. Porque de afuera y de acá, te vemos realmente como un buen muy perdido. En serio. No es tu platita. No es tu propiedad. Eso es lo que te están diciendo. Chau.